Póker Sports Radio Este bloque es auspiciado por Casino Puerto Madero Muy bien, tercer bloque de Póker Sports Radio Pollo Trac Auspiciado por Pollo Trac, como siempre decimos Se ha jugado otro torneo, en este caso en Melincue Aquí le mando un saludo a Máximo, conjunto con mi amigo el Toco, obviamente Se ha jugado el día viernes, la segunda fecha de este torneo Que entrega un auto cero kilómetros para el campeón 550 pesos es el Baim Tiene revives ilimitados de 100 pesos y una don de 150 Como siempre hasta el cuarto nivel Se han inscrito 198 jugadores y el número récord de revives Dígalo Enzo, dígalo, eran de 50 pesos creo No, de 100 pesos Bueno, está bien, a ver, a la gente le gusta Ustedes, este es el país que tenemos, viejo Después se quejan de que no hay consumismo La gente va y consume Tremendo, un número récord, perdón, pero no lo había visto en el corte 831 rivales y 198 adons Sí, se dice que hay un jugador que hizo 744 rivales Bueno, una bolsa de premio de 128.500 pesos que se repartía entre los primeros 15 jugadores Y que se encontraban entre el segundo y el 16 puestos Claro Claro, porque el primero se llevaba un auto ¿No? Se entiende Rápido y furioso se llama el torneo Tranquilo amigo, va En primera posición se ha... Se ha coronado César Balain Y se fue en un gol 3 Se le pinchó la goma en la ruta A hacer un despelote Que no le puedo ni explicar Sin embargo Sin embargo Bueno A ver, es así Yo voy a jugar un torneo Y me gano un auto Me subo a mi auto y me voy Me estoy yendo y me dicen Pará, me ganaste el auto pero no está patentado No, no Yo lo patento Yo me lo llevo igual Arranca Primero se quedó sin nascos Entonces los que venían de jugar el otro torneo Le empezaron a empujar el auto Hasta ahí veníamos bien Y pinchó Del segundo al 16 Claro, se lo empujaban Y pinchó Y se armó un despelote en el peaje Porque no le aceptaban el cheque gigante No tenían cambio Un desastre ¿Está bien amigo? En segunda posición En segunda posición quedó Rodrigo Viedo de Córdoba Se llevó 38.600 pesos Menos el peaje de 10 pesos Que fue fundamental para que César pueda volver con su auto ¿Podés parar un poco? ¡Pará un poco! Pero yo lo vi al auto Estaba buenísimo Le habían puesto un pinito con desodorante Estaba buenísimo Está mal ¿Cómo no? Ahí, ahí No, así no se puede Bueno Tranquilo Estoy llorando Ay, nada de qué plato Bueno Perdón A veces me tiento Son lapsus Solo a veces Bueno Pero mal que no había un camión No, no, no Basta Basta Si no seguíamos Bueno Y aparte Vos te gustaría jugar Te gustaría jugar torneos Si te presentaste a jugar el dúos Si, jugué el dúos Bien ¿Cuál fue la experiencia de jugar un torneo en pareja? Acompañado con alguien Digo ¿Es complicado? ¿Es más fácil jugar solo? Ni, es más complicado ¿Viste? Uno está ahí mirando atrás del vidrio Claro A ver a la otra persona Este Pero está bueno ¿Te tildás cuando jugás? Si Y cuando el que está jugando en equipo con vos Hace un mal movimiento ¿Qué pasa en ese vidrio? Aparecen las uñas Está todo el vidrio rasgado así Ah, bueno Tuve esa única experiencia Y en realidad fue más una diversión ¿No? Fue más como recreativo Una diversión Pero estuvo bueno Estuvo bien, sí, sí Digo, también suma como horas de vuelo en el póker También, ¿no? Me imagino Y había una estrategia Que se había pensado antes De jugar ese torneo Mirá, vos jugás tales manos Yo me voy a ir muy bien más suelto O no Digamos Yo le había dicho a esta persona Sí Dejé jugar Haces reyes, damas, gotas Haces una roca Y no humor, claro No, y tratá, viste De tirar las manos Donde hay aumentos Que no vale la pena pagar Nada, nada Claro ¿Y quién fue eliminado? ¿En qué? O sea, ¿quién le tocó la eliminación? Creo que a mí A vos te lo voy a ir A mí me está perdiendo Bueno, tenemos una selección de algunos jugadores A ver si vos lo conocés, no los conocés ¿Qué nos podés decir de cada uno? No conozco muchos Así que... No importa En caso de no conocerlo, no lo conozco Vamos al primero No lo conozco y pasamos al que viene Le conozco la cara Sí, o sea, los conozco Bien Pero no... No, no, no te enfrentaste O no... Señor Chiqui Sobrino Diego Sobrino Ah, no, sí, lo tuve alguna vez al lado Ajá ¿De qué lado? Porque es importante ¿Sí? ¿De la derecha o de la izquierda? Yo estaba acá O sea No tenía la derecha En ese momento El Chiqui Sobrino estaba Estaba medio apurado Estábamos jugando un torneo Y él medio que decía Voy a ir a jugar el Sunday No sé Bueno, voy a hacer ollie Y te robó todas las ciegas No, creo que terminó Yéndose antes que yo Pero había tenido suerte ¿Viste? Cuando uno dice No, me quiero ir Estoy medio corto Me aburrí Me quiero ir a jugar el Sunday Y empieza a jugarse Pero bueno Le fue bien en dos jugadas Y al final Creo que no llegó a jugar el Sunday Pero Pero creo que se fue antes que yo Igual consejo Si te lo tenés en una mesa Sí Dejalo que vaya a jugar el Sunday Dejalo jugando a él Vos tranquilo Vamos a la próxima Una señorita Señora Señora, exactamente La señorita Señora Tamara Benatuil ¿La has tenido? En algún momento Compartí muchas mesas ¿Y cómo es jugarle a Tamara? ¿Es complicado? Y Tamara es muy agresiva Ajá Este Normalmente piensa las manos Y uno queda medio tensionado Mismo para Tal vez para Hay Small blind Big blind Y ella está pensando Claro Si Y uno viste O sea Te saca la paciencia Sí Hay que analizarla A ver qué pasa Y a mitad de torneo He compartido He compartido mesas Este No tengo mucho para decir Mucho no Un muy buen jugador Ajá Bien Me gusta el autito que tiene ahí Sí Y le mandamos también un saludo a los chicos de Secuaces Que es el grupo Y me debes el logo Y a mí ya te voy a agarrar cuando hagamos la revancha Vamos a la próxima El señor Leandro Rubinstein Tipo que banco lejos La verdad un grosso Ha sorprendido Creo que es el único ¿no? Que ganó dos torneos en Madero No No ¿Cómo dos torneos? No No Dos torneos de los grandes en Madero No, no Luciano Scursicini Creo que ha ganado entre 174 y 175 Y se hicieron creo que 100 Pero él ganó el doble Bueno Leandro Rubinstein Que le ha ido muy bien en el lap Lo hemos seguido Sí Estuvo un cobro Sí Y tuvo muy mala leche No vi la mano realmente Y él había flopeado escalera Ajá Se enfrentó contra Aces y Reyes Sí Y había un 8 en la escalera No me acuerdo que cartas tenía Él creo que tenía J9 Bueno, no, no Entonces frenemos ahí Un momento Ah, no Aces y Reyes Alguno subió Supongo yo la mano Sí, pero le dieron las cuentas para pagar Y flopea la escalera Es fiel a su estilo Genia Por eso lo banco Por eso lo banco Pero no está mal Si no hubiera foldeado la mano Se me flopeaba la escalera No estuvo mala inversión Tal vez estuvo Para los matemáticos Un poquito mal Desproporcionado Por ahí, bien Pero le daban las Yo no la vi la mano Me la contó Brian Ajá Este Pero Pero me parece Me parece que tuvo mala suerte Más allá de que tal vez Alguien diga que pagó mal Claro Y te gusta el juego que tiene Leandro Digamos ¿Cuál es la principal virtud De él como jugador? Creo que tiene paciencia Mucha más que yo Este Y juega firme ¿Y el defecto? ¿El? El defecto No, no, no No le busquemos un defecto Que acaba de ganar Dos pomeros del madero Y cobró en el lap Sos perfecto Para mí es Leandro El perfecto Rubin No, no sé si es perfecto Pero Pero tiene buenos resultados Y bueno Vamos a la última Ah, igual no terminé de contar Que le metieron full ¿Cómo se fue? ¿Con ases o con reyes? Con los reyes Se dobló un 8 y un rey Me parece O sea que el de los 8 También se quería morir Se también Bueno, el último El gran Román Suárez Lo Lo tengo Lo conocés Tal vez nos cruzamos alguna vez Pero no he compartido Claro No lo conocés mucho Como en el juego Digamos Bueno Le mandamos Un gran saludo A Románcito Suárez Bueno En caso de que Tuvieses que Aparentar a un jugador Con un equipo de fútbol Esta es la nueva consigna Le decimos a todos nosotros Están jugando en Facebook Recuerden Buscándonos como Póqueres por radio A ver Yo te voy a ayudar Por ejemplo Para mí River Es como Doyle Bronson Antes era grande Ahora no existe Ahora no existe Exacto Y antes que manden los insultos Yo soy de River Si tuvieras que Encontrarle un parecido Entra en un equipo de fútbol Y algún jugador De póker No equipo Equipo No Con un jugador de póker Ah está bien Jugar de póker Y un equipo de fútbol ¿Con quién lo harías? Déjelo pensar Digamos usted Es muy complicado Yo Complicado Bueno Tire alguno Y a Luciano Jursicín Con la época Bianchi Ah muy bien De boca Muy bien Algo así Muy chupa media Muy bien No bueno Porque Pero es así Arrasado con Tutti Liguanti Que se le cruzaba Por el camino Está muy bien Y después tengo algunos más Tire otro No lo voy a dejar para la pausa Bueno ¿Me parece? Amigos Estamos jugando por esta consigna Obviamente por una remera de dealers Nos volvemos a encontrar En nada En tres minutos Quédense ahí Poker Sports Radio No lo voy a dejar para la pausa 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 Gracias por ver el video